¡Suscríbete al canal! En colaboración con mi gran amigo Yasmani, así que terminando este video por favor corran a su canal para ver las sugerencias de regalos que les tiene. Les tengo varias sugerencias y entre ellas están algunas cosas que obviamente han sido de mis favoritos durante todo el año y creo que serían un excelente, excelente regalo. Y les adelanto que en este video hay dos regalitos para ustedes, así que chéquenlo muy bien. ¡Salió el sol! Si ven muchos cambios de luz es que el sol anda loco, así que pues es por eso. Pero bueno, el primer regalo son relojes, incluyendo el mío, bueno, todos son míos, pero el que traigo puesto que es de oro rosa, que ya se los había mostrado en un favorito. No, 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 mis amores, estos relojes son de York Watches, todos son de madera y son de verdad, creo que el precio es muy justo, son preciosos, tienen una infinidad de modelos. Mi favorito hasta ahorita de los tres pues es este oro rosa que se los estoy mostrando aquí, es precioso, es divino y lo mejor de todo es que varios de esos relojes los pueden grabar por aquí atrás, como estamos viendo. Yo a este rojo, por ejemplo, le puse tus pensamientos se convierten en tu realidad, piensa positivo, pero obviamente tú le puedes poner lo que tú quieras, un mensaje bonito para esa persona, no sé, la fecha, la fecha de un aniversario, yo qué sé, entonces se me hacen súper lindos, ¿y qué creen? Pues que uno de ustedes va a ser el afortunado o afortunada que se lleve 180 dólares para poder elegir el diseño que ustedes quieran en yourwatches.com. Lo único que tienen que hacer es dejarme aquí pues que ustedes quieren el reloj y cuál quieren y por qué lo quieren y de dónde me escriben y ustedes cuéntenme cuál quieren. El sorteo es hasta el 24 de diciembre de este año 2017, todas, todas, todas las reglas van a estar en la cajita de información y en el primer comentario. Continuando con regalos y no voy a ahondar demasiado en este regalo porque creo que hablo de él en el canal, o sea, casi, casi se debería llamar canal de New Face, es el New Face. A mí me encanta, esta es una compra de una sola vez, puedes, si compras el grande, pues cambiar las cabezas para hacer un poquito de más énfasis a la parte de los ojos o con el infrarrojo. Este es un regalo totalmente atemporal, es buenísimo, ustedes saben que es parte de mi rutina diaria, yo no lo dejo por nada del mundo, así que este es un regalo increíble, lo pueden conseguir aquí en México en la página, en la página de New Face, perdón, o también en Sephora en los Estados Unidos. Otro regalito rápido que también ya les he hablado muchísimo de él es mi Foreo Luna, no, 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 mis amores, esto me tiene la piel totalmente libre de acné, de barritos, porque esto me ayuda a quitar absolutamente cualquier residuo de maquillaje por las noches y a, pues, quitarme cualquier grasita o cualquier impureza que tenga yo por las mañanas. Así que este también es una compra de una sola vez, es un cepillito de silicón para lavar tu rostro y es buenísimo. Otra de mis líneas de cuidado de la piel favoritas de este año es Cori Organics, definitivamente, mis amores, les tengo todo un video dedicado, si quieren saber exactamente, pues, los tres productos que son y cómo funcionan y por qué. Yo les voy a decir que son orgánicos, son muy, muy, muy buenos productos, son de Corina Seren, si no la conocen, también está aquí en YouTube, les voy a dejar su canal por aquí o por aquí y, de verdad, estos son muy buenos productos. La crema de ojos, personalmente, se las recomiendo muchísimo, es una muy buena crema, son dos onzas y, de verdad, que es una crema deliciosa para hidratar el área de los ojos. Les tengo un código de descuento para que, pues, lo puedan usar si es que están interesados. Mis amores, de verdad, también están apoyando, pues, a una mujer latina, emprendedora, youtuber, así que, Cori Organics, quedas bien porque quedas bien, hijita. Pero seguramente ustedes me dirán, y Paola, algo más palmarido, pa' que se cuide, ¿qué le doy? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Natural sense. Esta es otra marca mexicana, mis amores, que yo amo y adoro. Me encanta esta marca, tienen cosas padrísimas. Y este set de regalo, pues, trae la, pues, cosmetiquera de hombre, ¿verdad? Muy oscurita. Hay otra así como con estampado militar, muy, muy padre. ¿Y qué contiene esta? Pues, contiene un limpiador, fragancia y crema para el cuerpo en tamaño de viaje, más la cosmetiquera. Así que, el marido ya no se va a sentir que tiene que agarrar tus productos todos rositas. No, estos son específicamente diseñados para él. Y estos son de Natural Sense. Pero eso no es lo único que les quiero recomendar de Natural Sense. Me encanta la marca, son mis amigos, ustedes lo saben. Y tengo aquí esta cajita preciosa, así como de aluminio, que trae crema y la fragancia. Mis amores, todas las fragancias de Natural Sense a mí me encantan, pero me fascinan. Y miren esta, qué cosa tan hermosa. Esta se llama Wild Love y es como... Como medio floral con vainilla, creo. La verdad, mi nariz está un poco rara, pero huele delicioso, pero delicioso y trae su crema. Luego está este otro set con tres productos. Como pueden ver, también trae su cosmetiquera de plástico súper linda. Y trae fragancia, crema corporal y un jabón. Así que está súper bien. Quedas súper bien con este tipo de regalos. La verdad que yo, cada que mi mamá me dice que qué les regala a sus amigas, yo la mando a la tienda. Porque siempre tienen cosas súper lindas. Hay fragancias para todos los gustos. Y precisamente como hay fragancias para todos los gustos, verdad. Miren nada más lo que tengo yo aquí. ¡Qué bonito! Le compré su bolsita porque este es un regalito. Que siéndole sincera me lo quiero quedar yo porque... ¡Es oro rosa! ¡Vean qué linda! ¡Vean, vean! ¡Por Dios! Igual, trae la cosmetiquera, la fragancia, la crema y el jabón. Esta fragancia, mis amores, se llama Cranberry Vanilla. O sea, y ahí te describe arándanos y vainilla. ¡Deliciosa! Yo la quiero para mí, esa es la verdad. Pero este es un regalo, así que luego voy a comprarme otra. Pero este, bueno, delicioso. Vayan a la tienda, huelan. Tienen una... Miren, yo ni tengo suficiente tiempo para recomendarles suficientes productos. Así que seguramente en otro video les recomendaré más. Pero esta marca, esta tienda, tiene infinidad de opciones para regalar. El siguiente, pues, mis amores, hay que meterse gol. Si no una, pues ¿quién? Joyería, Paola Herrera. Como no, con todo gusto. ¡Qué bien puedes quedar con una joyita hecha a mano, hecha en México! Mira nada más esta gargantilla de Swarovski blanca con perlitas y de Swarovski azul marino. Es preciosa, se ve divina. O uno de estos mandalas, que todos son bordados a mano. Todo esto es plata. Si ustedes apenas me siguen y no sabían que yo vendo y hago joyería, mis amores, les voy a dejar aquí abajo mi página, joyaspaolaherrera.com. Pero aparte, otro de ustedes, o otra, se va a llevar una joya Paola Herrera. Aquí sí, mis amores, perdónenme, perdónenme. Pero por ser joyería y por cuestiones de aduanas, etcétera, etcétera, solo estoy enviando el sorteo a México de esta, de mi joyería, el sorteo de los relojes y es internacional. Así que uno de ustedes se va a llevar una pieza de Paola Herrera. De nuevo, todas las reglas están en la cajita de información y en el primer comentario. A los ganadores los voy a anunciar en mi Instagram, en mis Instagram Stories, y tal vez en una foto, pero casi siempre son en mis Instagram Stories. Así que, para que sepan, el 24 de diciembre anunció a los ganadores de estos dos regalitos. Y otro regalito así súper rápido, ya se me andaba olvidando, por eso está todo esto diferente la toma, es este set de tres DVDs de Tracy Anderson. Ya les he hablado en el pasado cómo me ayudó a moldear mi cuerpo, cómo bajé de peso con estos videos, incluso haciendo otras cositas. Después de todo esto de diciembre, vamos a ganar un poquito de peso. Siempre es lo mismo, ya lo sabemos. Vamos a empezar el año, o desde ahorita, con este programa. Yo ya tengo años con este. Son, les digo, tres DVDs que tienen ejercicios para tres meses, uno diferente cada mes, pero también cambian cada semana. Es definitivamente una muy buena opción. Así que esta se las recomiendo. Yo lo he probado. A mí me moldó el cuerpo, los brazos, las pompas, todo. Así que, Tracy Anderson. Así que realmente estas son todas las sugerencias que les tengo, mis amores, de regalo en esta ocasión. Seguramente les tendré que hacer otro video porque me faltó tiempo y me faltaron productos. Pero, ¿qué les parece si ahora van corriendo al video de Yasmani para que vean qué sugerencias les tiene él? Pero antes de despedirme, mis amores, recuerden que les tengo esos dos sorteos. Una joya Paola Herrera y otra, pues, este reloj de George Watches. Así que déjenme saber aquí abajo cuál quieren y por qué lo quieren y para quién lo quieren. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!